Mañana es el Día Mundial sin Automóvil. Van a premiar a los trabajadores que vayan en bicicleta. Así es, es una iniciativa de Capital. La intención precisamente es promover a aquellas personas que hacen esta actividad y que se trasladan hacia el trabajo contribuyendo con el medio ambiente y a la vez haciéndose un bien a uno. Nuestra compañera, Vanina Vitale, fue esta allí. Muchas gracias, chicos. Exactamente lo que hace la Municipalidad de Capital de alguna forma es trasladar el festejo de mañana a este viernes por ser un día laboral y permitirle a los empleados recibir este beneficio por tercer año consecutivo. Es esta iniciativa en conmemoración del Día Mundial sin Auto. Mirá lo que tengo yo en la mano. Fíjate, es una mini bicicleta rosada. Es un ejemplo de lo que muchos mendocinos deberíamos tener en casa para hacerle honor a este Día Mundial sin Auto. Una de las opciones, claro, si podés irte caminando a tu trabajo, también es válido, puede ser, ¿por qué no? Son diferentes formas de reutilizar el transporte y evitar así la contaminación ambiental. Vamos a hablar con algunos de los empleados que a fin de mes van a cobrar 600 pesos más, chicos, por haber hecho el esfuerzo de venir esta mañana a trabajar en bici. Sí, igual no venimos por los 600 pesos, porque nos gusta andar en bicicleta. Eso es lo que queríamos escuchar. Si te está escuchando tu jefe de área, quedaste genial. Seguro. ¿Siempre venís en bicicleta? Cuando no tengo que llevar a venir al jardín, sí me vengo en bicicleta, para no usar el colectivo ni el auto. ¿Y lejos de la municipalidad? En Las Heras, en la parte de la Cenedita. ¿En qué área trabajás? En inspección de comercio. ¿Utilizás tu bicicleta propia o las del programa en la bici? No, en mi bicicleta propia. ¿Nunca has tenido ningún inconveniente de cuestiones de inseguridad? Por ahora, gracias a Dios, no, no he tenido ningún inconveniente. Vamos con otro de los chicos, porque además hoy arranca la primavera, por tanto, esto de venir a trabajar en bici recién está empezando, ¿no? Buenos días. Sí, también soy compañero, de acá el chico que está al lado menos, también soy de comercio. Yo tengo la suerte de vivir en Godicruz y vivo en la zona de la ciclovía, así que agarro a toda la ciclovía que une, bueno, Godicruz y ciudad, así que en un ratito estoy acá. ¿Cómo es tu nombre y cuántos años tenés? Matías, 28 años. Estos son los empleados jóvenes. Un ejemplo, viniendo a trabajar en bicicleta, ustedes las veían recién todas acomodaditas, una al lado de la otra. Y mirá lo que te voy a mostrar, además. Voy a dejar esta mini bici rosada acá, porque otra de las propuestas es que se les dé una merienda saludable también. Y vamos a ver qué podemos mostrar en esta bolsa, para que sepas lo que le dieron a todos estos empleados. Una botellita de agua mineral. Tenés también la barrita de cereales, porque, por supuesto, si haces actividad física, tenés que estar bien hidratado y bien alimentado. Y una naranja, que mejor, ¿no?, que la vitamina C para este tipo de iniciativas. Vamos a obtener algunos detalles respecto de esta propuesta. Vení, acompáñame por acá, que está el director de tránsito de la Municipalidad, Javier Pacera. ¿Cómo le va, Feliz Primavera? Sí, gracias, igualmente para todos. Muy bien, contentos, contentos con esta propuesta, que año a año crece y que realmente hace al hábito saludable, ya sea la movilidad no motorizada de la ciudad, que es lo que nos hace falta. Comprimir las calles, dejar el auto y pasarse a este medio y medio que te hace más feliz. ¿Tenemos algún registro de cuántos empleados han ingresado hoy en bicicleta o en general, cuántos los hacen? Hoy en bicicleta tenemos alrededor de 280 empleados ya, pero tenemos que esperar el turno tarde, el turno noche. Es decir que vamos a tener, yo calculo que vamos a estar en las 400 personas aproximadamente. Es todo un logro para que todo el mundo, más allá del incentivo económico que tenemos, adopte esta modalidad, como te digo, con parte de las políticas que tiene la Municipalidad, como en el uso de la bicicleta. El más importante que tenemos es el sistema en la bici, que es un sistema de transporte público en bicicleta, donde estamos haciendo por día, ahora en los días de primavera, alrededor de 700 préstamos por día. Así que, claro, se nota un aumento muy grande. 700 préstamos por día y recién está empezando la temporada alta, digo, esto va a aumentar en octubre probablemente. Sí, seguramente, seguramente, sí. 700 préstamos por día y con la incorporación de nuevas bicicletas, nuevas ciclovías, es decir, es todo un conjunto de cosas y políticas que hacen a que la gente cada vez use más la bici. Siempre es bueno recordar, cortito, qué se necesita para poder utilizar este programa, porque muchos ven las casillas, pero todavía no se animan a utilizarlas. Es muy sencillo, solamente hay que inscribirse en forma online en la página web de la municipalidad, donde ahí solicitamos que suban a la web el documento y un impuesto, simplemente llenando ese formulario y que nosotros lo aprobemos acá desde la plaza central, el usuario queda habilitado para usar la bicicleta una hora por día. Es decir, nosotros usamos la bicicleta y en esa hora la tiene que devolver. Hace un trámite, vuelve, saca otra bici, tiene otra hora más para poder usar. O sea, el sentido es este, que hagamos los trámites o que vayamos a trabajar en la bici. Y la ventaja que tenemos con nuestros puestos de bici es que vos la podés tener distribuida en toda la ciudad, entonces podés ir dejándolo en distintos lados sin tener que ocuparte de la seguridad ni mucho menos de eso. A ver si es una percepción mía, pero me percato que la mayoría de los empleados que vienen a trabajar en bicicleta, de repente son los más jóvenes. ¿Es más fácil implementar este tipo de políticas cuando los empleados no son tan grandes y ya están bien acostumbrados a trasladarse en colectivos o en autos particulares? Bueno, sí, obviamente que la joven es una población mucho más accesible a la bici, pero de a poco se van y cuando los días están lindos la gente también se va animando a la bici a manejarla con mayor edad. Obviamente que la gente más joven es la más propensa a usar la bici, pero ya hay una tendencia mundial a que todo el mundo empiece a usar la bicicleta y perder un poco ese miedo o ese temor que se da porque no es fashion, por decirlo de alguna forma, o que es un medio más de transporte. Entonces, de esta forma, cada vez hay más gente que se vuelque al uso de la bici. Por último, ¿piensan agrandar las ciclovías en la provincia de Mendoza? ¿Siempre es bueno tener rutas accesibles y seguras para poder utilizar la bicicleta? Bueno, sí, en la provincia en general se ha desarrollado una red de ciclovías en todo lo que es el área metropolitana y nosotros particularmente en la capital hemos quintuplicado desde que está el Intendente Suárez la cantidad de ciclovías en la ciudad y vamos a seguir creciendo nosotros con esta biciclovía este año y el año que viene, por supuesto, sí, la idea es apuntalar la política de bici en la ciudad. Eso está clarísimo. Hemos puesto más de 200 bicicleteros para que la gente pueda amarrar su bici con un candado. Tenemos distintos programas, como por ejemplo tenemos talleres comunitarios donde enseñamos por las distintas seccionales la gente a arreglar su bicicleta. Una serie de políticas y cursos, también tenemos cursos de talleres para enseñar a la gente a arreglar su bici en un curso específico, más allá del taller. Bueno, un montón de políticas que hacen a la contribución para el uso de la bici. Muchas gracias, Javier. Gracias a vos. Javier Pacera, el director de Tránsito. Yo me voy a quedar por acá, vení. Porque nosotros, si bien vinimos en el móvil del canal, lamento comentarles a los chicos de exteriores y a nuestro camarógrafo, Marcelo Puget, que nos volvemos en estas bicicletas para rendirle honor al Día Mundial sin Auto. No sé cómo van a ser, porque algunos, yo he venido con botas, otros han venido con pantalón de jean, de repente no será tan cómodo. Pero les prometo que nos volvemos al canal, al estudio, chicos. Daniela, Sebastián, en estas bicicletas, el día está hermoso. La primavera está comenzando con todo en la ciudad de Mendoza. ¿Todas son rodado grande, las bicicletas? ¿O hay de todo? Hay de todo. Ah, bueno. Eso está bueno. Tienen canastitas, así que el vago que no quiera pedalear, lo metemos a la canastita, lo hacemos un rollito y va a parar acá directamente. Y los broches en la botamanga para no agarrársela con la cadena. Eso es importante también. Sí, es importante. ¿Quién no lo habrá implementado? ¿Quién no lo habrá hecho? Gracias, Vani. A ustedes, chicas. Hasta luego.